Bueno, entonces estamos listos a continuar nuestra investigación de programación en PHP con capítulo 15 pienso donde, 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 donde entonces vamos al wiki cabal sobre de una liga de linocabal.org o directamente sobre wiki.cabal.mx y vamos a cursos y vamos a curso básico de PHP y... oh, no le publiqué 14 no le publiqué 14 que curioso donde terminamos de publicar 14 olvidé está en YouTube pero no lo puse en la... entonces... vamos a ver donde terminamos is array ok, lo vi is array y recuerdas que PHP dice un string no es un array en actualidad es un array podemos referenciar cada carácter pero PHP dice no es un array si recuerdas y pienso que es donde terminamos en la semana anterior bueno lo vamos a ver a número 8 en número 8 en número 8 tenemos int count ok, que bueno es nuevo es donde vamos a iniciar capítulo 15 con arreglo 8 el ejercicio el ejercicio arreglo 8 tenemos dos funciones uno se llama uno se llama pero parece que tenemos una función ok, tenemos una función que se llama count la otra va a ser en otro ejercicio parece podemos usar count para ver cuantos elementos existen en cada dimensión de un arreglo de una matriz entonces si decimos one count a dimensión uno el va a decirte cuantos miembros tiene dimensión uno o si dice count a dimensión dos el va a decirte cuantos miembros tiene dimensión dos pero si dice count solamente al arreglo el no va a contar todos los miembros de todas las dimensiones es necesario decirle en que dimensión si es multidimensional si no es multidimensional que bueno dile cuantos miembros tiene un arreglo pero vamos a ver como usarlo en este ejercicio aquí entonces otra vez vamos a crear nuestros arreglos en la misma vez que el otro otro ejercicio en esta manera sabemos que eso no es necesario reexplicarle el primer arreglo que se llama dolar mi arreglo vamos a iniciarle con la función range entonces va a crear un arreglo de solo un dimensión no va a ser un arreglo multidimensional con cinco miembros que se llaman cero uno dos tres y cuatro que tienen valores uno dos tres cuatro y cinco vamos a crear también nuestro dólar por una copia y él va a ser va a vamos a poner en la primera dimensión solo un miembro pero este miembro que se llama fruta es también un arreglo y él tiene tres miembros sostenemos un arreglo aquí multidimensional primer dimensión fruta tiene un miembro segundo segundo tiene tres miembros rojo amarillo y naranja como anteriormente como anteriormente vamos a crear dólar otro arreglo manualmente con solo un dimensión y en solo un miembro de dimensión uno que es cero y él está un arreglo que tiene tres miembros multidimensional aquí también y con count vamos a ver que él puede decirnos cuantos miembros que tenemos en cada dimensión entonces vamos a poner un párrafo de clase subtitle que es 18 punteros helvética y vamos a escribir con count y después en otro párrafo vamos a echo literalmente porque estamos usando comillas simples no va de referenciar variables dólar mi arreglo tiene espacio y fin y vamos a concatenar el resultado de count mi arreglo entonces vamos a aquí mi arreglo debe decirnos cinco pienso debemos ver cinco aquí por esta y vamos a concatenar esta todo con la palabra espacio elemento entonces dólar mi arreglo tiene cinco elementos si sirve en la manera que pensamos count vamos a ver y línea nueve y no no nada después vamos a usar echo para escribir literalmente dólar cornucopia tiene espacio y vamos a concatenar esta frase con count cornucopia entonces que vamos a hacer dólar cornucopia count dólar cornucopia pienso que vamos realizar solo uno que es es un arreglo también pero es el solo miembro de dimensión uno que se llama fruta pienso que vamos a ver aquí aquí uno elemento aquí eco y porque estamos usando ahora comillas dobles vamos a escapar nuestro signo de peso para escribirle literalmente cornucopia llave comillas simple fruta comillas simple llave tiene espacio y vamos a concatenar el resultado de count cornucopia fruta que debe darnos el número tres pienso los tres elementos y vamos a concatenar esta con elemento línea nueva después vamos a escribir en comillas simples entonces no vamos a escapar dólar otra arreglo tiene y vamos a concatenar esta con count otro arreglo y él debe darnos solo uno porque tiene solamente un elemento en esta dimensión elemento carácter cero entonces un elemento eco aquí otra vez en comillas simples signo de peso otra arreglo y por qué queremos escribir el comillo literalmente vamos a escaparle para asegurar para asegurar que él no va a pensar que pero no pienso que es necesario pero vamos a ver si tiene y aquí count dólar arreglo cero que pienso va a darnos tres elementos el elemento cero elemento palabra y elemento uno va a darnos tres elementos pienso fin de párrafo oh ok pensaba que tuvimos dos en él vamos a hacer el mismo ejercicio en continuación con el operador sizeof podemos usar sizeof por otra cosa también no solamente a a a matrices o arreglo podemos usarlo por otra cosa pero cuando lo usa el operador sizeof pienso que es un operador con un arreglo con un dimensión de un arreglo o un arreglo él funciona lo mismo exactamente exactamente como count entonces aquí cuando lo usa echo dolar mi arreglo tiene sizeof dolar mi arreglo otra vez debemos ver cinco pienso y aquí dolar cornucopia tiene sizeof dolar cornucopia elementos otra vez debemos ver uno el elemento fruta y otra vez dolar cornucopia fruta tiene sizeof cornucopia fruta tres y también otra vez dolar otro arreglo tiene sizeof dolar otro arreglo solo uno el elemento cero y finalmente dolar otro arreglo tiene sizeof otro arreglo cero tres debe ser exactamente mismo de los resultados usando count porque cuando usamos sizeof para medir un arreglo o una dimensión de un arreglo el va a darnos el número de elementos cuando lo usamos por un string va a darnos el tamaño del string en caracteres entonces sizeof si pienso que si lo usamos por un entero o cualquier va a darte un número de byte que se usa para guardarle entonces sizeof es poco más diverso pero cuando lo usamos para medir un arreglo o una dimensión de un arreglo en lo mismo de count en teoría vamos a terminar el programa con nuestro pie y vamos a ver resultados cuando ejercizamos 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 como dice ejecutar ejecutamos cuando ejecutamos el código del arreglo 8 el primer está metiendo un arreglo de solo una dimensión no es multidimensión que usamos a round range para crear aquí en cornucopia su primer dimensión tiene solamente un elemento fruta pero su elemento fruta tiene tres elementos en la segunda dimensión y mi arreglo en la primera dimensión tiene solo un elemento el elemento cartercero pero en su segunda dimensión cuando estamos mediendo cartercero tiene tres elementos y podemos ver con sizeof cuando reescribimos el código exactamente mismo pero cambiamos la palabra count por la palabra sizeof nos da mismos resultados mismo por con range mismo por la primera dimensión de cornucopia mismo por la segunda dimensión la dimensión la segunda dimensión de cornucopia la primera dimensión de mi arreglo y la segunda lo mismo de count como dice si lo usas sizeof por otro tipo de variables él va a darnos otras cosas pero por arreglos es mismo de count y vamos a ver que nuestro código está muy bonito que bueno preguntas sizeof y count para anticipar podemos usarla por ejemplo for y igual 0 y menor que count la dimensión del arreglo y más más ha de referenciarle con un loop de for re bien no problema no tiene función count y sizeof tiene función es interesante yo no sé qué pasa si usamos count con un string que va a decirnos ah ah no es un arreglo yo no sé pero sizeof sirve por cierto buen experimento a ver si count sirve con string entonces si no tenemos preguntas vamos a continuar con ejercicio nueve salud que vamos a ver en ejercicio nueve arreglo nueve arreglo nueve que bueno in array es una función que usamos para ver si existe un valor no un elemento un elemento no un valor recuerda que usamos keepers keepers arreglo un keeper tiene la llave y su valor in array está usado para ver si existe un valor no un llave lo dijo mal inicialmente disculpen para ver si existe un valor no un llave pero un valor en un arreglo entonces él va a decir no si existe manzana o si existe plátano o si existe naranja o si existe todo ok entonces vamos a crear nuestro arreglo cornucopia y en la primera dimensión vamos a poner fruta que es su elemento pero él es también un arreglo y este arreglo tiene tres llaves y tres valores vamos a ver que pasa cuando usamos in array contra las dimensiones so vamos a escribir con un parapol nuevo con gran letras con in array y después en letras más pequeñas vamos a poner if $ in array platano $ cornucopia entonces vamos a ver si existe un valor platano en dollar cornucopia en dollar y que piensas no yo no pienso dollar cornucopia es la primera dimensión y la sola valor que veo en la primera dimensión es fruta yo no veo platano yo pienso que va a ser falso entonces aquí si en el if va a darnos el else porque va a ser falso va a decirnos platano no es un elemento de signo de peso cornucopia pienso a ver después vamos a ver if in array platano por dollar cornucopia fruta en este caso pienso que va a ser verdad pienso que va a ser verdad porque en la dimensión dollar cornucopia fruta existe tres elementos y uno de los elementos tiene valor platano o pienso que va a servir pienso que va a ser verdad entonces pienso que va a escribir platano es un valor en un key pair en dollar cornucopia fruta específicamente el key pair amarillo platano pienso después vamos a ver in array rojo rojo en dollar cornucopia y otra vez yo pienso que es falso tiene fruta no rojo yo pienso que va a decirnos rojo no es un valor en key pair en dollar cornucopia vamos a ver si existe con in array rojo en cornucopia fruta y pienso que va a ser falso también porque rojo no es un valor es un llave es una llave entonces pienso que va a ser falso porque usamos in array para ver si existen valores en key pair no llaves pero pienso que vamos a ver que también él está falso porque es una llave no es una key pair pienso que va a decirnos rojo no es un valor en key pair en cornucopia fruta pero vamos a ver lo vamos a ver so plátano no es un valor en un key pair en dollar cornucopia es verdad plátano es una un valor o una valor un valor el valor si ok un valor en un key pair en cornucopia fruta si y rojo no es un valor en key pair en dollar cornucopia solo fruta y rojo no es un valor en key pair en dollar cornucopia fruta es un elemento es un es un llave no es un valor entonces no es verdad tampoco es verdad que que debe ser interesante es saber si si es un rey fruta en cornucopia vamos a ver yo pienso que si vamos a ver entonces vamos a abrir un terminal nuevo y donde lo puse no hay no hay no hay no hay que curioso donde es mi terminal nuevo no esta o es necesario crearle aquí no y me voy a moverle abajo y vamos a movernos abajo donde esta el terminal nuevo y en el terminal nuevo pienso que me voy a ponerle permanente en el ejercicio me voy a ir a yawir que es mi maestro y me voy a ir a bar doble 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 html linux kakai punto or php clase y vamos a editar arreglo array puede ¿verdad? php y en array ok y aquí vamos a si veo si fruta so vamos a copiar uno dos tres cuatro cinco lineas de código y vamos a pegarle aquí y vamos a cambiar la palabra aquí a pero con mayúscula ok son fruta y aquí fruta fruta y fruta y fruta ok vamos a ver y vamos a cp array 9 php a array 9 punto phps para proveer el código para la gente para emplezarle y vamos a rsync rsync org a w w y también abrir mi escritorio aquí y por el momento eso mismo no no él va a cambiar va a limpiar va a limpiar tiempo y va a cambiar permisos en carpetas y va a cambiar permisos en activos y él va a propagarse a y y y siento que es una buena agregación y y y y y y y y entonces aquí vamos a re y y mira ruta no es un key pair en dólar cornucopia que es verdad no es un key pair si imprimimos si imprimimos dólar cornucopia para obtener su valor recuerda que en otro ejercicio que va a imprimir la palabra al rey la palabra al rey es que va a imprimir entonces no es un key pair tampoco no es un key pair no es un key pair esto es interesante y vamos a ponerle como permanente en este curso en son preguntas son un dimensión que no está representado por un key pair no sirve no sirve inarray sirve por count dice es un elemento pero el elemento no es un key pair el elemento es un arreglo podemos poner kipers y podemos poner arreglos por algunos de los kipers y después probablemente va a ser pero no en esta manera pregúntate ok vamos a ver ejercicio 10 en ejercicio 10 tenemos otra función que es muy parecida que se llama el set el set podemos usarla por muchas diferentes cosas no solamente por matrices podemos usarla por un entero doble cualquier él solamente va a ver si tenemos un espacio en memoria por un variable con el nombre que enviamos a la función el set y va a decirnos si o no cuando lo usamos en una matriz él va a ver si existe una llave una llave no un valor esta vez un valor esta vez una llave entonces vamos a usarla contra nuestra cornacopia otra vez mira nuestra cornacopia misma anteriormente tengo por su primer dimensión un arreglo que tiene un nombre fruta y él tiene tres elementos y también en este ejercicio vamos a inicializar una variable que se llama dolar con la palabra contenidos como original y vamos a ver cómo sirve el set entonces con nuestro párrafo nuevo aquí con letras grandes vamos a escribir con el set y con para el párrafo no hay otra con pequeña más pequeña letras vamos a poner el set de la cornacopia fruta recuerdas que no está fruta no fue en valor pero aquí vamos a ver que si él está el set existe fruta tiene valor entonces el set va a decir que si es un elemento entonces vamos a escribir dolar cornacopia fruta existe no es nul entonces no solamente vamos a checar si él existe en memoria pero si tiene valor si existe en memoria y no tiene valor falso debe existir en memoria y tener valor más de nul o cero que no es nul ok ok que bueno esto vamos a ver es verdad y vamos a examinar aquí con el set dolor cornacopia fruta rojo mira como escribimos esta notación para referenciar el elemento el elemento fruta su elemento rojo mira como se escribe y en este caso elemento fruta tiene un elemento rojo que tiene valor manzana entonces pienso que también debe decirnos que es verdad y su valor es manzana pero estamos buscando no por valor pero para ver si la llave fruta rojo existe y no es nul entonces pienso también vamos a decirnos que si el existe después vamos a examinar con el set dolar cornacopia fruta plátano y mira no existe existe rojo dolar cornacopia fruta rojo dolar cornacopia fruta amarillo dolar cornacopia fruta naranja pero yo no veo uno que es dolar cornacopia fruta plátano plátano es un valor de amarillo entonces pienso aquí va a decirnos no el no existe esta que es esta el no existe va a ser falso va a decirnos que dolar cornacopia fruta plátano no existe y o es nul vamos a usar para ver que inset sirve con otro tipo de variables no solamente de variables de matriz y vamos a usarla contra nuestra variable normal aquí que es una cadena y él va a decirnos que es verdad el inset tiene valor esta cadena pienso tiene valor si tiene contenidos por su valor puede usarla contra un doble contra un intero contra un arreglo contra cualquier y el se y este veis va a decirnos que es verdad también él existe y no es nul vamos a terminar el programa y vamos a ver nuestros resultados aquí vamos a ver nuestros resultados aquí que bueno ok entonces dolar cornucopia fruta si existe y no es nul es un elemento es existe tiene valor dolar cornucopia fruta rojo si existe y tiene valor dolar cornucopia fruta plátano no es nuestro arreglo dolar cornucopia fruta amarillo tiene valor plátano pero no existe dolar cornucopia fruta plátano y dolar valor normal existe con el set podemos ver si una llave en un key pair existe y tiene valor y con la otra el set no que fue la otra en un array podemos ver si una llave que el set tiene cierto valor un cierto valor el set y vamos a ver que el código es muy bonito que bueno son preguntas para ver si un elemento de una matriz una matriz tiene valor como el elemento fruta de cornucopia o el elemento dólar cornucopia dólar cornucopia fruta naranja si tiene valor que es también naranja siente que tenemos tiempo diferentes maneras de examinar arreglos para ayudarnos a decidir cosas más tarde en programas muy importante saber cómo manipular arreglos todos los datos que se regresa de una petición a una base de datos se regresa en una una matriz probablemente una matriz de multidimensión es muy importante saber cómo manipular arreglos vamos a usar EHP por para acceder a bases de datos tenemos yo pienso yo pienso 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 que es un constructor no pienso que es una una función pero cualquier tenemos onset podemos destruir elementos de una matriz no solamente remover su valor pero destruirle totalmente en manera que al fin de cuenta no existe la llave que existió anteriormente él va a destruirle su chave su valor todo para remover el elemento para remover la llave y su valor onset podemos usar onset también con otras cosas con dobles con strings con enteros pero cuando lo usa onset con matriz con arreglos él va destruir el elemento que se usa por su argumento si el elemento es un arreglo como dólar con una copia fruta él va a destruir todo el arreglo y todas sus llaves y todas sus dimensiones de fruta interesante y vamos a usarle yo no sé en esto para ver algunas cosas interesantes de arreglos después de inicializar nuestra página con require once con la cabeza con normal para obtener nuestra care set y para poner nuestra dtt obtener nuestra style sheet y abrir la sección de html en nuestra sección de body vamos inicializar algunas cosas entonces mira aquí oh interesante dólar mi arreglo cero el cual quiero dólar mi arreglo uno el cual no quiero dólar mi arreglo dos el cual quiero también bien so tenemos un arreglo con tres miembros cero uno y dos que tienen valores quiero no quiero y quiero también bien so después y lo escribimos con enteros por los llaves aquí porque son keepers dos quiero también uno no quiero cero quiero son keepers pero sabemos que por qué php es muy amigable él va a traducirla en caracteres porque no existe arreglos de vectores en php no podemos usar números php va a traducirla por carácter cero carácter uno carácter dos después bar normal que tiene contenidos la cadena oh mira vamos a escribir con echo en gran letras signo de peso mi arreglo tiene espacio y con él vamos a concatenar count dolar mi arreglo que va a darnos tres tiene tres elementos dolar mi arreglo tiene elemento cero elemento uno elemento dos solo un dimensión tres elementos después en un párrafo con letras un poco más pequeñas vamos a escribir signo de peso mi arreglo elemento y aquí vamos a dereferenciarle con su correctamente con un carácter cero pero es relevante podemos usar números y php va a promoverle el carácter para hacerle correcto igual y aquí vamos a concatenar y de referenciar al mismo tiempo porque estamos adentro de mira comillas dobles hasta hasta aquí todo todo es un eco dentro de comillas dobles podemos referenciar valores variables entonces aquí vamos a concatenar con esta llave y esta llave el valor de dólar mi arreglo elemento cero para para darnos quiero línea nueva y aquí vamos a escribir signo de peso mi arreglo llave comillas simple uno comillas simple llave espacio igual y vamos a concatenar con llaves pienso que es mucho más elegante el valor dólar mi arreglo uno que debe de referenciarse por no quiero y finalmente en este párrafo vamos a escribir dólar mi arreglo elemento dos igual y vamos a concatenar el valor de dólar mi arreglo dos quiero también fin de párrafo después vamos a escribir en letras grandes usa unset y después so vamos a unset dólar mi arreglo uno y vamos a unset bar normal so vamos a totalmente remover este elemento que elemento uno que anteriormente fue no quiero si fue de arreglo de vectores como otros lenguajes como c para removerle totalmente que no existe en un arreglo de vectores elemento dos va a cambiarse a uno para reemplazarle pero en PHP no tenemos elementos de vectores son todos asociativos entonces después de remover el elemento uno aquí él no va a mover el elemento dos a reemplazarle solamente no existe en elemento uno existe en elemento cero existe en elemento dos y no existe en elemento cero porque no es un elemento entero uno es elemento carácter uno es un arreglo de asociación entonces aquí vamos a escribir echo dólar mi arreglo tiene y vamos a concatenar el resultado de count dólar mi arreglo y va a decirnos dos solo dos lo removió lo removimos totalmente el elemento carácter uno totalmente anteriormente tuvimos tres ahora vamos a ver tenemos dos y solo dos con once no va a remover solo su valor él va a remover todo después vamos a escribir dólar mi arreglo cero igual y vamos a referenciarle como anteriormente arriba y va a decirnos que el valor es quiero aquí y if inset dólar mi arreglo uno te recuerdas if inset va a ver si el elemento existe y si él existe él va a escribir dólar mi arreglo uno igual y su valor pero no existe más un set le mató entonces él va a escribir dólar mi arreglo uno no existe y o no tiene valor y después vamos a ver y esto fue para ver que no se cambió dos a uno con una matriz de vectores si fue una matriz de vectores si existe uno porque después de matar uno dos sube pero no es la matriz de vectores no va a subirse y vamos a ver aquí mira print dólar mi arreglo dos igual él sirve quiero también él sirve porque no se subió y que dice dólar bar normal él no él es él es polvo polvo de atómico entonces va a escribir eco dólar bar normal no existe yo no es o yo es nul so ejecutarlo y antes de todo dólar mi arreglo tiene tres elementos los contamos elemento cero quiero elemento uno no quiero elemento dos quiero también pero después de usar onset para remover este elemento y también los contenidos de bar normal mira mi arreglo tiene solo dos elementos y puede ver elemento cero no se cambió lo mismo elemento uno no existe y elemento dos no se subió a reemplazar no son arreglos de vectores son arreglos asociativos y es relevante si usamos caracteres que parecen como enteros para maximizar un arreglo de vectores no es no es parece como pero no es esta puede ver no es y aquí no más dolar bar normal y debe decirnos que nuestro código es muy bonito como normal no escribimos código feo y si me creas yo tengo en puente a venderte bonito es color oro y es en san francisco es muy bonito muy barato entonces preguntas de UNSET puede usar UNSET por otro tipo de variables no solamente matrices por cualquier tipo pero precaución es muy destructivo precaución entonces cuando regresamos en la semana que sigue vamos continuar con capítulo 16 con arreglo 12 si ver más con arreglo gracias y y y ah